Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a darle solución a los ajustes del ejercicio número 33. Esta empresa está inscrita al artículo 19.172 de la Ley de Actualización Tributaria. Es un ejercicio extraordinario porque, como podemos ver en el encabezado, comenzó a trabajar el 1 de mayo y está finalizando hoy, 31 de diciembre de 2022. Acuérdense que cuando estamos haciendo cierres fiscales, llamamos ejercicio ordinario al que comienza de enero a diciembre y extraordinario al que comienza en cualquier otro mes, siempre finalizando el 31 de diciembre. El primer ajuste, como es costumbre en estos ejercicios, son depreciaciones y amortizaciones. Aquí vamos a depreciar edificios, equipo de computación y vamos a amortizar gastos de constitución. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio 33 viene por separado la cuenta terrenos y edificios. Eso significa que para el cálculo de la depreciación de edificios no tenemos que multiplicar por el 70%. Multiplicamos por el 70% cuando en el balance aparece la cuenta inmuebles. Acuérdense que inmuebles está contenido por terrenos y edificios, pero en este caso ya aparece por separado. Entonces ya no hay necesidad de multiplicar por el 70%, sino de una vez por el 5%. La información de estos ajustes dice que al edificio se le estima un valor residual de 3.000 quetzales, tres quintas partes ocupa sala de ventas y el resto oficina. Entonces vamos a tomar la cantidad de 371.000 quetzales en que estaba logrado el edificio y vamos a calcular su depreciación. Le restamos los 3.000 quetzales de valor residual, lo multiplicamos por el 5%. Pero ese 5% es un porcentaje anual, por lo que debemos convertir la depreciación anual a los 8 meses que consta este ejercicio. Entonces multiplicamos por 8 meses, dividimos 12. y la depreciación de los 8 meses del edificio es 12.266.67. Para hacer la depreciación en edificios de sala de ventas, tomamos la depreciación de los 8 meses, lo multiplicamos por 3, lo dividimos dentro de 5 o da lo mismo al multiplicarlo por el 60%. Lo mismo hacemos con la depreciación en edificio de oficinas, tomamos los 12.266.67 por 2 dividido 5 o por 40% queda lo mismo. El equipo de computación tiene un valor de 38.650. Para hallar la depreciación lo multiplicamos, le quitamos primero su valor residual de 1.000 quetzales que esto lo dice aquí en el ajuste número 1, 1.000 quetzales de valor residual. Y al quitarle esta cantidad lo multiplicamos por el 33.33%, lo multiplicamos por 8 meses dividido 12 meses que tiene un año. Hacemos la división por el 78% y por el 22%. Gastos de constitución lo amortizamos por el 20%. Y nos da, bueno aquí tenemos 17.000 quetzales. 17.000 de gastos de constitución por el 20% por 8 meses dividido 12. Tenemos aquí depreciación acumulada de edificio, equipo de computación y amortización acumulada de gastos de constitución. El ajuste número 2 dice, se deben los intereses sobre la hipoteca a largo plazo. Esto es lógico, ¿por qué? Porque si tenemos edificio y terrenos, lógicamente si solicitamos un préstamo al banco, la cuenta no sería préstamos bancarios sino sería hipotecas. ¿Por qué? Por la garantía que estamos dejando en el banco. Entonces como tenemos edificio y tenemos terreno, dejamos la escritura, entonces la cuenta va a ser hipoteca a largo plazo con 190.000 quetzales. Sobre esos 190.000 quetzales vamos a calcular los intereses que debemos. Entonces para el cálculo vamos a tomar los 190.000 quetzales, lo vamos a multiplicar por el 13.5% anual de intereses que nos está cobrando el banco, multiplicado por 31 días que tiene el mes de diciembre, dividido 365 y nos da un total de intereses por pagar de 3.178.49. Acuérdense que en este ajuste solamente estamos calculando los intereses que debemos pagar, pero no los estamos pagando aún. Por lo tanto la cuenta queda, o la partida queda, intereses gastos en el debe porque es una pérdida para la empresa, hay intereses gastos por pagar en el haber porque es una obligación para la empresa pagar esos intereses. En el ajuste 3 dice que la secretaria presentó su renuncia. Acuérdense que según la ley cuando una persona renuncia no hay obligatoriedad por parte de la empresa a pagarle sus prestaciones, pero aquí mismo en el ejemplo o en el ejercicio dice que el gerente, como fue buena trabajadora, ordenó que se le pague todas sus prestaciones. Aquí ella comenzó a trabajar el 16 de junio de este año, devengando un salario de 3.200, en septiembre tuvo 300 que tales de aumento y trabajó 50 horas extras en octubre y 55 horas extras en noviembre. Vamos a calcular indemnización, aguinaldo, bono 14 y vacaciones. El total se pagó con cheque. Con esa información nos venimos acá y lo primero que tenemos que hacer en este procedimiento es el cálculo del tiempo. Empezó a trabajar el 16 de junio y hoy estamos 31 de diciembre. Entonces de junio trabajó 14 días, de julio 31 días y así sucesivamente hasta hoy 31 de diciembre. En total esta persona desde este año 2014-2022, habiendo empezado a trabajar el 16 de junio, trabajó 198 días en total. El sueldo promedio. Esta persona comenzó a trabajar, bueno, la ley nos exige que nosotros tenemos que reportar los últimos seis meses del sueldo recibido por la persona que está renunciando. En este caso, en julio ella ganaba 3200, en agosto 3200, pero en septiembre ella tuvo un aumento de 300 quetzales, entonces empezó a ganar 3500 a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ella trabajó 50 horas extras en octubre y 55 horas extras en noviembre. Lo convertimos acá, tomamos el sueldo ordinario dividido 160 multiplicado por 50 y nos da 1093.75. Lo mismo hacemos con esto, tomamos 3500 dividido 160 multiplicado por 55. Ya dijimos que el 160 viene de multiplicar 30 por 8 horas, 30 días del mes multiplicado por 8 horas, nos da 240 horas trabajadas durante el mes, dividido 1.5, 1.5 que es el valor de cada hora extra y nos da 160. Entonces el total del sueldo ordinario fue 20,400. El total del sueldo extraordinario fue de 2296.88. Al sumar estas dos cantidades nos da 22,696.88. Esto lo dividimos dentro de 6 para obtener el sueldo promedio. Con el sueldo promedio y los días trabajados vamos a elaborar los siguientes procedimientos. Vamos a calcular la indemnización. Vamos a tomar el sueldo ordinario, sueldo ordinario que está acá, 3782.81. Lo multiplicamos por 14, lo dividimos dentro de 12 y lo multiplicamos por los días que esta persona trabajó en la empresa, que fueron 198 días, dividido 365. Entonces de indemnización o por el tiempo que esta persona trabajó en la empresa, le debemos 2,394.5. Repito, tomamos el sueldo promedio por 14, dividido 12 por los días trabajados, dividido 365. Para cálculo del aguinaldo, es importantísimo que ustedes sepan la fecha de cálculo del aguinaldo. Dijimos el día de ayer en clases que el aguinaldo generalmente lo pagan en las empresas en el mes de diciembre. ¿Pero por qué en diciembre? Por la fecha de cálculo que estipula la ley. Dice la ley que el cálculo del aguinaldo es del 1 de diciembre de un año al 30 de noviembre del siguiente año. Pero en este ejercicio se supone que a esta empleada ya le habíamos pagado el aguinaldo correspondiente al mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ese aguinaldo se lo habíamos pagado a esta persona a escasos 15 días, hace 15 días. Pero hoy está renunciando esta persona. Entonces lógicamente solamente le debemos el aguinaldo del mes de diciembre. Porque acuérdense que el 1 de diciembre comienza el conteo nuevamente hasta el 30 de noviembre del siguiente año para el pago del aguinaldo. Solo 31 días le debemos entonces. Vamos a tomar el sueldo promedio 3.782.81. Lo multiplicamos por 31 días porque son los únicos 31 días de diciembre que le debemos. Dividido 365. Y nos da 321.28 de aguinaldo. Ahora, el bono 14, el bono 14 comienza en la fecha de cálculo es del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año. Entonces, si miramos los días trabajados de esta persona, le debemos el bono 14 de este 2022 se lo pagamos. Le pagamos 14 días nada más del 2022. Y a partir del 1 de julio de este año comenzó el conteo para hoy 31 de diciembre. Por lo tanto, únicamente le debemos 184 días de bono 14. Vamos a tomar el sueldo promedio que es 3.782.81 por 184 días que le debemos del bono 14, que es del 1 de julio para hoy 31 de diciembre, dividido 365. Y nos da 1.906.95. Y por último tenemos las vacaciones. Vamos a tomar el sueldo promedio y lo vamos a dividir dentro de 30, que son los días de un mes comercial. Y nos da 126.09, que es lo que en promedio se le pagaba a ella por cada día de trabajo. Para el tiempo, recuerden que dice la ley que a cada año, que en las empresas, a cada año continuo de trabajo se le da 15 días de vacaciones. Pero esta persona no cumplió un año de labor, entonces vamos a averiguar cuántos días le debíamos. Vamos a hacer una regla de 3. Vamos a tomar los días que esta persona laboró en la empresa, que son 198, lo multiplicamos por 15 y lo dividimos dentro de 365. Y si ustedes se dan cuenta aquí, nos da 8.3, 69, 86, 3. Eso significa que de 15 días, esta persona tenía hasta hoy 31 de diciembre, derecho a 8 días de vacaciones. Pero como ya no los va a tomar, se los tenemos que pagar. Multiplicamos el valor en que sales por los días de vacaciones que tenía derecho y nos da 1026.02. Vamos a sumar el total de indemnización, Alinaldo, bono 14 y vacaciones. Y nos da un total de 5.648.31, que es lo que le vamos a pagar a esta persona. ¿Cómo queda la partida? Acuérdense que esta persona es una secretaria, entonces pertenece a administración u oficina. La partida queda, prestaciones laborales de oficinas en el DEE, porque es una pérdida para la empresa. Y como lo estamos pagando con cheque de una vez, abonamos bancos. La partida número 4 dice, del impuesto único sobre inmuebles, 3 quintas partes corresponden a sala de ventas y el resto oficina. Como nos está hablando del USING, entonces vamos a buscar en el balance dónde está esta cuenta. Y aquí la tenemos, cuenta 9, 4,770. Lo que tenemos que hacer entonces es distribuir. Esos 4,770 en el 60% para sala de ventas y el 40% para oficina. La partida queda UCI sala de ventas con 2,862 y UCI oficinas con 1,908. Los 4,778 los multiplicamos por el 60% o por 3 dividido 5, que al final nos da lo mismo. Y para oficina, 4,770 por el 40% o por 2 dividido 5, que nos da lo mismo. Creamos dos cuentas en el DEBE porque son pérdidas y en el AVER abonamos impuesto único sobre inmuebles para que desaparezca nuestra hoja de trabajo. El ajuste número 5 dice las inversiones a largo plazo, 50,000 se cobrarán el próximo año. Entonces tenemos en la cuenta número 23, inversión en valores a largo plazo con 80,000. Pero como hoy estamos 31 de diciembre, el día de mañana todo lo que estaba a largo plazo pasa a corto plazo. Entonces la partida va a quedar así. Inversiones en valores a corto plazo, que es la cuenta que estamos creando con 50,000 en el DEBE porque es un activo. Y abonamos la cuenta que aparece en el balance para que haya una disminución. Inversión en valores a largo plazo con 50,000. Ajuste número 6. Pendiente de contabilizar una nota de débito recibida del banco al quetzal, indicando que la letra de 5,000 quetzales que descontamos no fue pagada. Entonces nos hicieron el débito. Acuérdense que ya explicamos en clase en qué consiste descontar un documento. Entonces la persona que tenía que llegar a pagar no se presentó. El banco jamás va a perder. Entonces lo que hace el banco es que va a debitar de nuestro saldo o de nuestra cuenta los 5,000 quetzales de ese documento. En la partida original documentos descontados aparecen en el AVER, pero ahorita la vamos a registrar en el DE para que haya una disminución de 5,000 quetzales. Y como nos están haciendo un débito, entonces va a disminuir el saldo de nuestro banco, de nuestra cuenta. Entonces abonamos bancos con 5,000 quetzales. El ajuste número 7. Los alquileres que se indican en la cuenta 22 cubren 1 de noviembre de este año, el 31 de marzo del siguiente año. Cuenta número 22 dice. En la cuenta número 22 aparecen alquileres percibidos. Ojo, que si nosotros tenemos edificio y tenemos terreno, entonces tenemos la facultad de dar algún local en alquiler. Entonces aquí, desde que nos pagaron los 14,000 quetzales por los 5 meses que cubre el alquiler que estamos dando, entonces 3 meses ya ganamos. Y perdón, 2 meses ya ganamos porque los alquileres comenzaron el 1 de noviembre. Y si hoy estamos 31 de diciembre, entonces noviembre, diciembre ya lo ganamos y queda pendiente enero, febrero y marzo. Entonces esta partida la vamos a registrar por lo que queda pendiente de prestar el servicio. La partida queda alquileres percibidos en el debe para que disminuya 8,400 esa partida que es una ganancia. Y en el haber colocamos alquileres percibidos no devengados como es un pasivo con 8,400 que es el valor de enero, febrero y marzo que nos hace falta todavía, nos hace falta prestar ese servicio. El ajuste número 8 es de las hipotecas a largo plazo, se pagarán 8,000 en el siguiente año. Y aquí en la cuenta número 29 aparece hipotecas a largo plazo con 190,000. Pero como hoy estamos 31 de diciembre, todo lo que estaba a largo plazo pasa a corto plazo. Entonces tenemos que crear esa cuenta porque tenemos que registrar 96,000 quetzales en esta cuenta nueva. La partida queda hipotecas a largo plazo en el debe. Acuérdense que esta es la cuenta que aparece en el balance. La colocamos en el debe porque como es un pasivo debe de disminuir 96,000. Y creamos otra que es hipoteca a corto plazo en el haber porque es un pasivo con 96,000 quetzales. Y por último tenemos regularizar las cuentas del IVA. En los ajustes no utilizamos ningún IVA. Solamente aparece abierta la cuenta IVA por cobrar en la número 28 con 5,400. Y en la cuenta 33 IVA por pagar con 7,760. Aquí de las dos cantidades hay más en IVA por pagar. Eso significa que vamos a pagar IVA. Acuérdense que explicamos en clases anteriores que cuando la cantidad mayor aparece en IVA por cobrar, no vamos a pagar IVA, pero en este caso IVA por pagar tiene más que IVA por cobrar. Entonces la diferencia es lo que vamos a pagar de IVA en el mes de enero, declarando en el formulario SAT 2237 que lo podemos encontrar en declaraguate. Entonces cómo queda la partida. IVA por pagar, IVA por cobrar. Siempre la partida va a quedar así. Y con la cantidad menor que en este caso la que tiene IVA por cobrar que es 5,400. Pero miren qué es lo que yo pongo aquí en la explicación. 2,360 es el IVA que vamos a pagar en enero. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre el IVA por pagar y el IVA por cobrar. Y como IVA por pagar tiene más cantidad que IVA por cobrar. Entonces la diferencia entre estas dos cantidades es lo que vamos a pagar de IVA en el siguiente mes.